Agradecer la invitación en mi caso a Leandro y a la abogati en particular para poder conversar y asistir a esta jornada que la verdad es que a veces pienso que debería volver a hacer porque en el año 2003 aproximadamente yo era titular del Instituto de Ingenio, la Facultad de Arte y Ingenio de su universidad y la verdad es que no había nada que nos asistiera como intentan ustedes organizar desde la universidad para aclarar, por un lado como explica Tomasero, las diferencias entre las instituciones confidenciales y por otro lado los procedimientos a facilitarlo. En ese contexto y dentro de lo que significa registro de alguna inversión o algún descubrimiento en la propiedad industrial, en contexto institucional académico hay dos ejemplos que me gustaría compartir con ustedes. El primero de ellos fue la decisión por ese entonces, cerca de 2002-2003, de probar desde la Facultad de Arte y Ingenio, la carrera de diseño, hacer una gestión de un registro institucional. En ese momento con Cabo Ken conversamos muchísimo y no había mucho claro, ni tampoco había una intencionalidad tan marcada como lo es hoy a partir del nuevo plan de Ciencia y Técnica 2020. Por lo tanto, hicimos un camino muy autoridad, tomamos un ejemplo que podía ser plausible de registro dentro de nuestra carrera y era un trabajo que se diferenciaba de las otras especies de grado, como producto, como diseño industrial, porque había sido elegido como primer premio en el concurso nacional de un concurso que se llamó Diseño para Todos, lanzado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Entonces, era un ejemplo paradigmático que nos parecía interesante para hacer el proceso de registro. En ese entonces, lo tenía que convencer a la autoridad de la universidad de que este registro se hiciera desde la universidad y me acuerdo que lo convencí también al decano, que no entendía nada, pero yo le pedía que, por favor, aprobara por consejo la asignación del dinero que necesita para entrar en división. Bueno, bueno, fue una experiencia realmente muy difícil de llevar adelante porque nadie tenía en ese momento ni la prioridad ni la idea clara de por qué era importante hacer este ejercicio de protección. En ese momento, entonces, nosotros imaginamos que era una tarea tremendamente difícil registrar un modelo industrial y como no había en la provincia, digamos, una estructura, directamente trabajamos con asesores del INPE. Telefónicamente, desde la facultad, todas las tardes, el señor Farida del INPE nos iba guiando y la verdad que, yo ahora le voy a pasar la palabra a titular junto con la Universidad Nacional de Puyo, este es, supongo yo, el primer registro que tuvo la universidad en modelo industrial, pero no es un trámite tan complicado como puede llegar a ser el modelo de utilidad y la patria. Realmente fue una experiencia muy gratificante para mí porque fue poder concluir con el cero, con el certificado y demostrarle, en este caso, a la facultad de la universidad que era posible iniciar. Quedaba para dar por delante, por supuesto, sobre todo, la elaboración de un procedimiento adecuado de selección, donde cuáles eran susceptibles de ser registrados y cuáles. Yo le voy a pasar ahora a la verdad a la fila para que cuente un poco el proceso y luego les voy a contar otro ejemplo de registro del modelo de utilidad. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Lasagna y me cuento, precisamente, cómo fue el proceso de llegar a este registro. En principio fue, bueno, mi tesis de grado, mi tesis de carrera fue el desarrollo de un gimnasio terapéutico, lo que ustedes den ahora es el desarrollo del prototipo, pero lo que pasó es que justo el INTI lanza un concurso de diseño para todos y mi tesis era para la tercera edad, le marcaba perfecto en ese concurso, entonces lo más leí a ese concurso y lo más leí a ese premio. El premio, bueno, una parte es de enero para el concursante y después era la financiación para la fabricación del prototipo del proyecto. Entonces después fuimos realizando, ¿no? Después de esto, de que se hace visible todo lo de la tesis, lo del premio, después se decide hacer el registro, el INTI, y la verdad que es un trámite sencillo y corto en comparación de lo que vienen relatando de cuánto lleva registrar una patente intención, ¿no? Simplemente es hacer la descripción, una descripción detallada de todo lo que son los aspectos formales, que es a lo que hace la prensa este tipo de protección, los aspectos formales del proyecto, y ni siquiera tiene ítems a ir abarcando, como en el caso de las marcas, que están en el caso de ambos, que tiene puntaje cada categoría o cada clasificación de la marca, sino cuando uno más describa detalladamente su producto va a estar mejor protegido, digamos. Cuanto mejor pueda describirlo, pero eso es un trámite corto y se presenta, y el que ni siquiera es caro, yo creo que le costó 180 pesos, si no, 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 no. Ahora, bueno, pero era una gestión muy sencilla, bueno, se hizo el registro y yo disfruto tú y yo y hacerlo personalmente a Buenos Aires, mi culpa es que copia del título y se le entregué a la facultad, pero bueno, a la universidad, pero a la facultad nuestra, que no sé si fue recién ahora, desde que se abrió la UTAPI, llegaron, o sea, llegó una copia de eso a la universidad, o sea, que también era algo muy nuevo, que en ese momento creo que no estaba interesada en la universidad, en este tipo de registro. Haciendo personal, a mí me sirvió un montón, porque la verdad es que este docente es súper valioso, cuando se presenta la categorización, ahora los docentes de la Facultad de Artes, y la verdad es que es muy importante, porque hace al puntaje que uno puede tener como un docente en este tipo de registro. Vamos a hablar que, bueno, finalmente quedó en prototipo, estaba ubicado en el Hospital de Encinas, este gimnasio, y no se siguió produciendo. En realidad son dos cosas distintas, ¿no? Lo que pasa es que generalmente los diseños industriales apuntan más bien a tener en cuenta elementos gráficos que se relacionan más con el ornamento, más que con el valor que tiene una marca. Una de las marcas, como se explicó recién María Elena, el tema, hay mucho detrás de una marca, hay un prestigio, hay un símbolo, hay una trayectoria, una empresa, que en el caso del diseño industrial, nosotros estamos tomando algo mucho más, digamos así, objetivo, que es el elemento estético que está incorporado. Yo puedo hacer un friso con un grafismo, y eso es un diseño industrial, si lo voy a registrar. Pero en el tema de la marca, hay toda una valoración, por lo cual se registra como marca, hay un elemento gráfico, pero como marca. Que es distinto de registrar un diseño gráfico, que no necesariamente puede tener connotaciones simbólicas, valores asociados, que tengan ese valor. Entonces uno tiene que decidir qué es lo que va a registrar, si es una marca o un diseño industrial. Esa es la diferencia. Pero también tiene la diferencia que importa la protección, que... Ah, son totalmente distintas. Bueno, ustedes lo vieron recién en el tema de las marcas y en el tema de los diseños industrial. Son dos protecciones diferentes y dos caminos diferentes, incluso los grandes. No tienen nada que ver uno con el otro. Son diferentes. En cantidad de tiempo, en la protección, en todo, digamos. Gracias. El otro caso, del que les hablé hace un instante, es un registro que está en marcha en este momento de protección de modelo de utilidad. Este registro está siendo, en este momento, registrado, bajo ahí está el número, el lugar de Coricet y los autores de Andro Farrón, y el director de Andro Farrón, y el director de Andro Farrón, que es un crítico colaborador y un director para el Estado. El contexto académico-institucional, en este caso, es el Coricet. Esto es un producto, el objeto protegido, es un producto que surge de una investigación que está en el marco de un proyecto de IMAG, financiado por Coricet, que se llama Sistemas de Inclinación Natural, y de parte de una investigación del trabajo doctoral, bajo mi dirección, del diseñador industrial, Leandro Farrón. Esta protección, básicamente, se refiere a utilidad, porque lo que estamos protegiendo es cómo funciona este objeto, o la funcionalidad que tiene este objeto. Es un sistema de iluminación natural que se funciona transportando el escolar al interior de espacios construidos sin acceso a ventanas. en su funcionamiento, básicamente, parte de la ley de la investigación total interna sobre un material sólido, que se basa en la ley de Snell, que es un estudio físico de transmisión de luz a través de material. En este caso, el trabajo tiene un desarrollo muy largo, porque es un desarrollo que pasa por distintas pruebas de validación de su utilidad o de su funcionalidad. Una vez atravesado todo ese proceso de pruebas, recién iniciamos el proceso de registro de modelos de utilidad. En el caso particular, nosotros tomamos la decisión de registrarlo, a diferencia de otros subproductos del mismo proyecto que fueron publicados, porque hicimos un balance de cuáles son las cosas que hoy CONICETE está mirando cuando intenta promover a sus investigadores jóvenes y a todo el sistema de investigación. Actualmente, hay un proceso de modificación, como bien explicó lo que pasó esta mañana, que hay una tendencia a valorizar o poner en valor todas aquellas actividades tecnológicas dentro de la esfera de lo que es la IMATES, sea universidades o en cualquier institución pública o privada de investigación. Esto es muy reciente, pero nosotros creemos que es el camino que tenemos que llegar a cuáles a qué camino a esta valoración sea de entre dentro del sistema de valoración interna de lo que significa evaluar a una persona que hace actividades de IMATES en los sistemas científicos y tecnológicos nacionales. En ese contexto nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la Comisión Evaluadora de Ingresos a la Carrera de Policet, específicamente la Comisión de Hábitat, Medio Ambiente y Sustentabilidad de darle un puntaje equivalente a publicaciones que denominamos de R1, de R2 y R3, es decir, de revistas de primer nivel de factor de impacto internacional, de segundo nivel de alcance nacional o internacional y el de tercero que son y solamente nacionales. Estamos recién ahora estableciendo las pautas y criterios para que todos estos registros tomen, se pongan en valor al momento de evaluar el ingreso a carreras, sino investigados jóvenes. Este proceso que estamos llevando a cabo recientemente y les aseguro y les aseguro que es muy sencillo inclusive la discusión interna con otras áreas del conocimiento como las ciencias básicas es muy difícil de darles a entender que realmente hay una paridad de trabajo y de esfuerzo original en una nueva modalidad que son los registros que deben ser demostrados de igual manera que ustedes. ¿Qué se busca a través cuando Cecilia decía fue importante para mí haber hecho este registro porque después fue tenida en cuenta en una evaluación de mi carrera profesional dentro de una institución académica? Significa que es certificable y evaluable y comprobable que lo que ella dice que hizo lo hizo. Lo mismo que ustedes. Que se puso en discusión que algún organismo lo revisó que hubo un proceso en muchos casos muy complejo pero que le da al autor o al titular esa posibilidad de evaluar su trabajo para su propia carrera. Esto es un proceso que lo creo que es muy reciente esta mañana escuchamos al doctor Rodríguez con mucha certeza explicar qué significa para un investigador de conocer esto que es realmente muy difícil de cambiar el sistema del paper de publicar o crecer ahora también poner en valor estos otros sistemas tecnológicos de reconocimiento de autoría nos llevará un tiempo pero si somos consistentes en ese tiempo y logramos que sea tenido en valor creo que vamos a potenciar toda eso que nadie sabe que hay detrás de la letra D cuando decimos I más D bueno ahí vamos en la parte D de I más D necesita necesita mucho como todo como toda etapa de transición mucho trabajo y bueno tal vez para mí ya no sea importante porque mi evaluación en mi altura de carrera ya importan más los paypal también pero para las nuevas generaciones sí entonces ahí hay que apuntar para sostener a los becales como bien mostró alguna afirmaña para sostener el sistema de los becales como mostró el doctor Rodríguez tratar de sostenerlos dentro del equipo de trabajo para llegar a una patente la próxima es un poco el marco legal de CONICET que hay resoluciones en el directorio hay una resolución del directorio del 2007 reciente donde se establece la política institucional de CONICET para la propiedad intelectual de los resultados investigadores y hay otra resolución del directorio mucho más reciente en el 2011 la que esto es muy nuevo que habla de los procedimientos de protección de resultados hoy hay una oficina de vinculación tecnológica de CONICET que atiende el registro de propiedades Policía en este momento tiene en marcha alrededor de los 100 para que el 7 no, no, no 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 como consideración final a mí me gustaría compartir esta idea Lo que en un momento es una invención Que no es otra cosa que un producto del quehacer científico-técnico Se transforma en una innovación Que ya pertenece a una espera técnico-económica Se transforma en algo realmente beneficioso para una sociedad Tiene que además ser acompañado por la institución La opción masiva es lo que transforma en un hecho con consecuencias sociales De manera que alcanza a cualquier invención o a cualquier innovación Para que esto se transforme o tenga un impacto como fenómeno socioeconómico Es decir, aún debemos sumarle una etapa que es la dilución Gracias